¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué lindo es Tepic, su capital! ¡Qué lindo es su puerto de San Blas! ¡Acogedor para vivir y amar! ¡Qué chula es la hermosa Compostela! ¡Sin olvidar a Valle de Banderas! ¡Irse a bañar a playa Guayabitos! ¡Y disfrutar a orillas del Palmar! ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¿Qué me dices de Iztlán, a Caponeta y Ruiz? ¡De Cuadala, orgullosa, donde viví feliz! ¡Ay! ¡Y arriba, Nayarit! ¡Ay! Cuando me voy a Tuspán a pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcal titán O anovillero sus playas a nadar Pero yo soy agraciado del cielo Por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero Es un orgullo haber nacido ahí ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dices de Iztlán, a Caponeta y Ruiz! ¡De Cuadala, orgullosa, donde viví feliz! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!